¿Cómo se puede presentar a un hombre que es emprendedor, fundador de un negocio increíble, que sabe de la importancia de las personas y que ha puesto toda esa energía y todo su conocimiento al servicio de otros en el mundo digital? ¿Quién será? Voy a dejar que se presente solito para que lo conozcan. Viene directo de España y nos acompaña hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal estás? Muchas gracias por tenerme por aquí. Cuéntame sobre tu negocio, tu emprendimiento. ¿Cómo es eso de que eres fundador? Bueno, yo he estado toda la vida trabajando para otras personas en otras empresas. He estado durante 17 años de mi vida entregando mi conocimiento, concretamente de marketing, a otro tipo de empresas como han sido multinacionales como Orange, como Ono, empresas de gran consumo de alimentación y todo eso me dio un bagaje, una base importante para que a partir de ese momento decidiese tomar las riendas de mi vida y hacer lo que realmente me gustaba. Y lo que hice fue desarrollar una empresa que conjugaba básicamente por un lado mi talento a la hora de desarrollar una empresa con una base y estrategia de marketing importante y lo que es mi pasión, que es el coaching y la programación neurolingüística. Cuéntame, ¿qué empresa es esa y cómo utilizas el coaching para hacer un negocio? Bueno, la empresa se llama Darte Human Business School y es precisamente los asuntos humanos los que trabajamos, ¿no? Es decir, todo lo que sucede de piel para adentro, cómo lo podemos sacar el máximo partido de lo que sucede ahí, ¿no? Que es la base realmente de nuestra vida. Entonces, ¿cómo hacemos para desarrollar una empresa que puede ayudar a que el mundo cambie cambiando tú, transformándote de dentro hacia afuera? La mejor herramienta para eso es el coaching acompañado de la PNL. Dos herramientas que yo aprendí durante tres, cuatro años me cambiaron la vida y dije voy a hacer lo mismo con el resto del mundo, que me dejen, claro. Y bueno, pues en el año 2009 nace Darte Human Business School. Llevamos ya pues prácticamente estos 14 años ayudando al mundo a transformarse desde el coaching. La idea en cualquier caso es sobre todo que todo el mundo sea capaz de conectar con su esencia, la parte más profunda del ser humano para poder cambiar cualquier cosa que se observa luego de tu vida. Cuéntame, si tuvieras que definirlo como en alguna frase o en algún concepto, ¿qué es lo que tiene de diferente este emprendimiento que tú tienes, esta forma de hacer coach, esta forma de traer el PNL? ¿Qué es lo que tiene el diferencial de este proyecto? Bueno, básicamente el punto de diferenciar es la transformación. El ser humano ha venido aquí a este mundo a transformarse, a crecer y a evolucionar. Sin embargo, nosotros nos vamos transformando desde jóvenes. Llega un momento en nuestra vida donde llegamos a los bloqueos, lo que se llaman los bloqueos, ya sea a nivel pareja, a nivel trabajo, a nivel salud, en cualquiera de estas áreas. Y hay como una sensación de que ya no avanzo más. Entonces, la idea de este proyecto, sobre todo, es ayudarnos a entender esos bloqueos, por qué los tenemos, para qué los tenemos y desarrollar esa mejor versión de nosotros mismos. El tema es que todo esto no es tan fácil, es fácil de contar, no es tan fácil de llevarlo a cabo y ponerlo en marcha. Entonces, para mí ha sido un desafío muy grande el poder llevar todo ese conocimiento y trasladarlo de una forma muy sencilla, muy fácil de entender, por otro lado, para que todo el mundo pueda acceder a esa transformación. Te me adelantaste un poquito a la pregunta, pero me encanta que lo hayas puesto en este momento. ¿Cómo dar el paso a lo digital? ¿Cómo ir a lo digital? Con todo este conocimiento que estamos hablando de coach, estamos hablando de PNL, estamos hablando, como tú lo dijiste, de lo que pasa de la piel hacia adentro. ¿Cómo llevar de la piel hacia adentro a lo digital? Bueno, básicamente es a través de la comunicación. Es decir, la comunicación es fundamental. Si yo hablo a mi cámara, yo lo que tengo que hacer es mirar a la cámara como si la persona estuviese ahí de verdad. Y desde ahí se transmite también exactamente lo mismo. Se transmite sentimientos, emociones, se transmite conocimientos. Y aquí la base es, a través de lo que pienso, lo que digo, el lenguaje, lo que siento y lo que hago, poder modelar aquellos comportamientos o aquellos tipos de personas que para mí sean un modelo de transformación. Y poder llevarlo todo esto a través de la cámara. La parte de comunicación es fundamental. Pero por otro lado, esto te permite llegar no de uno a uno, sino de uno a muchísimas personas. Luego, evidentemente, la parte de soporte, seguimiento, es fundamental. Yo creo que has dado en el clavo que es esa importancia de compartir tu mensaje y lo que tú tienes para ofrecerle al mundo a muchas más personas. Y eso lo logras a través de lo digital. ¿Pero por qué Hotmart? Bueno, la verdad es que al principio estaba ciertamente escéptico, ¿no? Porque sí que os conocía desde que yo empiezo con el mundo digital. Pero claro, había una serie de cosas que no me terminaban de convencer. Fue a través de Tina, de Tina concretamente, que me estuvo hablando de todas estas bondades y precisamente lo hizo conectando de piel para adentro con su corazón hacia mis propias necesidades, mis propias situaciones. Entonces Hotmart, aparte de poder cubrir esas necesidades, en mi caso era poder llegar al mercado latinoamericano, por un lado, y por otro lado, llegar a poder acompañar el proceso de evolución del producto con afiliados. Y ahí tenéis dos claves que lo hacéis, no tenéis competencia en el mercado. O sea, sois absolutamente fantásticos. Pero es que no solamente es eso, sino luego el trato, la cercanía, lo que estamos viviendo aquí en este evento, ¿no? Todo lo que ganamos a través de networking, de colaboraciones, de comunidad. Y todo eso, en ese sentido, ahora mismo, en el mercado hispano no tenéis competencia. Por eso al final me habéis seducido. Incluso yo era una persona muy complicada al principio. Es como si me hubieses pedido salir y yo me he dejado querer hasta que finalmente me habéis convencido. No había... Cuéntame, ¿qué fue lo primero que pensaste sobre Hotmart y qué piensas ahora? Pues mira, Hotmart en sí misma, para mí era como una especie de empresa muy fría, donde no ponías caras a nadie, no sabías quién había detrás, y que todo estaba lleno de infoproductos. En España, especialmente, el mundo de infoproductos, no tiene una fama de ser de alta calidad. Parece como más americano, ¿no? O sea, servicios enlatados, en vídeos, para tú poder verlos. Entonces sonaba muy sudamericano en el sentido negativo del término, ¿no? Entonces aquello generaba cierta distancia. Muchos infoproductores vendiendo, entre comillas, la moto. Y a mí eso no me gustaba. No era mi estilo, no era lo que me resonaba. Porque además en el mundo del coaching trabajamos mucho con el alma de las personas, con las emociones, con su esencia. Y aquí parecía esto, siete cifras, ocho cifras, hazte rico y muestra tu Lamborghini. Un poco más de dinero, de resultado increíble, grandioso. Puramente resultadista. Sí, sí, sí. Que no digo que no haya gente que les funcione y que vaya bien, pero aquello no era lo que me resonaba en aquel momento. Con lo cual, al principio, estaba como con ciertas sospechas, ¿no? Cierta distancia. ¿Qué es lo que hizo que me cambiase y cómo veo ahora Hotmar? Pues Hotmar es una familia, una gran familia llena de valores, con una capacidad de acogerte, de ayudarte, de ser tu compañero de viaje, de entregarse para que puedas crecer con ellos y que de alguna manera transformar el mundo, que es lo que en cierto modo también hacemos en coaching. Cuéntame, ¿cómo ha sido el crecimiento de tu negocio a partir de todo este salto que tú has dado a lo digital? O sea, desde que estás en Hotmar, que pusiste todo tu contenido y que lo distribuyes a cada vez más personas, ¿cómo ha sido ese crecimiento? Pues ha sido espectacular. O sea, la palabra es espectacular. Ni en el mejor de mis sueños podría haber visto lo que he visto, ¿no? Y porque es algo muy real, ¿no? Básicamente hemos multiplicado por 10 todos los números, facturación, beneficios, clientes, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque nosotros antes lo que hacíamos era una escuela presencial, hacíamos formación presencial. Madrid era el lugar, nuestro mercado. Y dentro de Madrid, el mundo del coaching en Madrid. Hasta ahí, con Hotmar y con la digitalización que hemos conseguido, abrirnos a 600 millones de personas hispanohablantes y abrirnos a todo el mundo realmente. Entonces, a partir de ahí, claro, no me extraña este crecimiento y espera que solo estamos empezando. O sea, la idea es seguir escalando todo este proceso. Lo primero de todo es que sea capaz de saber qué quiere, punto uno, cuál es su objetivo, para qué lo quiere, punto dos. Y punto tres, dejarse asesorar por las personas que ya lo han conseguido, por personas que ya tienen eso que quiere esta persona. Y en este caso, el tema digital es fundamental. Para mí, esta transformación que hemos vivido, en la pandemia y con todo esto, nos ha ayudado a poder abrirnos al mundo. El término globalización se hace real con esto. Pero es una globalización no fría, sino precisamente cercana. Así que que busque, que encuentre y que viva su sueño. Una persona como tú, tan conocedora del mundo interno de las personas, del emprendimiento y de este salto a lo digital, ¿qué libros me recomendarías? A mí y a todas estas personas que están escuchándote hoy, que te están viendo, que están siguiendo tus contenidos. Bueno, voy a recomendar dos libros. Un libro que es de, básicamente, todo lo que es el mundo, lo que significa el desarrollar tu estrategia digital. El libro se llama Expert Secrets, de Russell Branson. ¿Vale? A mí me voló la cabeza. Esto desde el punto de vista de marketing. Y luego, el segundo libro, y en este caso es más espiritual, de cambio personal interno, es de Harry, de David R. Hawkins. Cuéntame cómo impactaron tu vida y cómo estos conocimientos te ayudaron a ver, a desarrollar tu negocio, a desarrollar tus ideas. Y sobre todo, llevar esto, has mencionado el libro sobre la transformación digital, sobre vender digital. ¿Qué ideas resaltarías? Pues, básicamente, la idea de que para que una persona llegue a convertirse en tu socio, en este sentido, que compre lo que tú estás ofreciendo, el primer paso es que te conozca. Si no te conoce, es imposible. Segundo paso es que le gustes. Te puede conocer, pero si no le gustas, difícilmente. Tercer paso, que confíe en ti. Una vez que tienes esas tres cosas, te conoce, le gustas y confía en ti, entonces ya a partir de ahí puedes generar esa transformación en esa persona. Son los pasos que tú diste para conocer un poquito de Hotmart, ¿no? Precisamente. Como nos hicimos, cada vez más cercanos y aliados de negocios. Me gustasteis y finalmente confié y aquí estoy. Y se dio todo. Qué bien. Ahora quiero proponerte un juego, una dinámica súper especial. Te voy a hacer 12 afirmaciones y yo quiero que tú me comentes, mito o verdad, según tu opinión. OK. Vamos allá. Se gana dinero mientras se duerme. O sea, el dinero es fácil en internet. Mito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, claro, depende de cómo entiéndase la frase en sí, pero no se gana dinero mientras se duerme y ganar dinero es fácil. No. Es complejo, pero necesitas saber las reglas del juego y aplicarlas de una manera precisa para poder ganar dinero mientras duermes. ¿Puedes dejar tu negocio en piloto automático? ¿Mito o verdad? Es verdad. Puedes hacerlo, pero necesitas crear toda la infraestructura necesaria para poder sistematizar absolutamente todo y poder delegar. Ahora vamos rápido con esta. Trabajas menos en internet. Mito o verdad? Trabajas menos en internet. Es... mito. Está difícil responder, ¿no? Vives en islas paradisíacas. ¿Cómo? Vives en islas paradisíacas. Trabajando en internet. Mito. El mercado digital es muy arriesgado y se necesita mucha inversión. Mito. Debes tener experiencia previa con ventas. Mito. Los productos digitales se venden solos. Mito. No necesitas una buena plataforma y puedes crear tú solo todo tu producto empresarial. Súper mito. Para vender por internet, tu idea debe ser muy original. Idealmente, cuanto más original mejor, te va a ayudar, pero es mito. Necesitas un equipo muy grande para crear un producto y es muy difícil. Mito. No hace falta delegar. Mito. Estamos llenos de mitos aquí con Enrique. Todo, todo mito. Ayúdanos a entender por qué todo eso es un mito. Bueno, pues porque el ser humano tiene dos grandes retos en su vida. Uno, la ignorancia. Somos grandísimos ignorantes. Yo el primero no conocía a Hotmart y yo ya me hacía un prejuicio. ¿Por qué me hacía prejuicios? Por el segundo problema o reto, que es el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo al abandono. Bueno, esos son los dos problemas. Si resolvemos esos dos problemas, con conocimiento y atrevimiento, la vida está en tus manos. Qué bonito. De verdad, Enrique. Muchas gracias. Cuéntame, ¿qué te hizo dar el salto y qué te hizo cruzar el océano y venir a Brasil? Bueno, yo había escuchado sobre este evento que durante estos dos últimos años no se ha podido hacer y ahora que teníamos la oportunidad de vivirlo, pues no lo dudé. Porque para mí el estar en estos eventos durante varios días hace un reset de tu parte creativa y tu parte visionaria. ¿Qué expectativas traías antes de llegar aquí? En principio, curiosidad. No simplemente curiosidad. No traía una expectativa centrada. Simplemente ganas de conocer gente, personas y tener más conocimiento. Y hasta ahora, ¿qué te ha parecido el Fyre Festival? Bueno, diez veces más de lo que yo podía esperar. Tanto a nivel de grandeza, esto es increíblemente enorme, esta exposición tan grande. Y el nivel de las ponencias, la gente, el networking y sobre todo el cariño que estáis mostrándonos a cada uno de nosotros es brutal. Así que, chapo, me quito el sombrero. En una palabra, ¿qué significa Hotmart para ti? En una palabra sería familia. Familia. Muy bien. ¿Cuál es la herramienta que te resulta más útil actualmente de Hotmart? Para mí hay dos herramientas. Uno, lo que es el carrito. O sea, lo que es la parte de venta, el checkout. La posibilidad de adaptarlo a todos los mercados. Maravilloso. Y segundo, la herramienta de afiliación. Me parece que te abre muchas opciones y posibilidades. Perfecto. Y que has comentado un poco sobre el cariño de las personas, el cariño en el evento. ¿Y qué te parece la comunidad de Hotmart? Todo lo que has visto de productos, personas, agencias, afiliados. ¿Qué te parece esa comunidad? Pues que somos una comunidad que ahora mismo en esta situación de vida, en estos momentos de dificultad que está viviendo el mundo, es súper necesaria. Necesitamos cambiar el chip. Necesitamos cambiar tantas cosas a nivel emocional, a nivel mental, a nivel incluso espiritual, ¿no? Poniéndonos al servicio de los demás, sintiéndonos fuertes, sintiéndonos grandes y con ganas de cambiar el mundo. Esto es una especie de mini mundo, donde aquí se ve la gente muy amable, muy cercana, sonrisa continuamente y una sensación de que la creatividad y los sueños están a flor de piel. Qué bueno que lo dices, qué bueno que lo comentas. Quería preguntarte, para ir encerrando o terminando este espacio súper rico, si tuvieras que hablarle a una persona que está queriendo entrar en Hotmart, está apenas conociendo, esa persona que tú eras hace algún tiempo, ¿qué le dirías sobre Hotmart? Hombre, yo lo que le diría, porque yo ya he hecho todo ese proceso de conocimiento y de mirar. Que no dude absolutamente, que tenga confianza y que por lo menos se acerque al equipo de Hotmart para poder hablar con ellos y a partir de ahí ya que sea su decisión. Pero no se va a arrepentir, porque esto es como, en su día yo era usuario de PC, cambié a Mac y a partir de ese momento, cuando tienes un iPhone, no te cambias. Hotmart es lo mismo. Ya no te cambias. No te cambias. Una vez que llegas, Hotmart para siempre. Es una fidelidad absoluta. Tu mensaje para todas las personas que nos ven, todas las personas que te siguen, todas las personas que también como tú son emprendedores y están interesados en continuar en este camino. Tu mensaje. Pues, mi mensaje para todos vosotros es que viváis desde vuestro corazón, desde vuestra alma, desde vuestros sueños, desde vuestra esencia. Básicamente desde vuestro propósito de vida. Y si aún no lo sabéis, simplemente cerrar los ojos, mirar hacia adentro y observar a vuestro yo futuro ideal y convertiros en ello. Y esto lo vais a poder hacer, no es que lo vais a poder hacer, es urgente que lo hagáis desde ya. Y Hotmart es una de las familias de las que te debes rodear para poder conseguir esos sueños. Apuesta por ti, apuesta por Hotmart. Enrique, ha sido un placer compartir contigo de corazón. El placer es mío. Muchas gracias, muchas gracias de verdad. Un placer, un placer. Muchas gracias. Un placer. Gracias a todos. Hasta luego.